Bueno, un saludo a este medio tan importante, contarles que hemos tenido una serie de reuniones no solo en el Departamento de Estado, aquí en este Palacio tan importante de las Américas, en la sede de la OEA, con el objeto de poderles contar, tenemos una gran relación, temas en comunes, estamos trabajando fuertemente en el tema del combate al narcotráfico, compartiendo también en la lucha contra la inmigración irregular y a los traficantes de personas y nos sentimos muy contentos de poder estar acá y estresar esos lazos de amistad. Canciller, ¿qué planes tienen para un eventual levantamiento del Título 42 en la frontera? Si han hecho algún tipo de planes para eso va a suceder en mayo, tengo entendido. Efectivamente, estamos tratando de formar una coalición humanitaria, que a través de la conferencia regional que tenemos por la inmigración estamos diseñando planes para llevar la ayuda a esas personas antes de que lleguen. Por supuesto, nosotros también en los procesos de retorno para que sean asistidos, su respeto a los derechos humanos es fundamental. ¿Tienen un timeline más o menos estimado? Bueno, el timeline cada día se acorta, los espacios están ahí, ya empezamos a trabajar, ya hay una fuerza de tarea en ese sentido. Estamos fortaleciendo, como ustedes saben, el presidente Alejandro Yamate del Congreso acaba de sacar una legislación vanguardista muy importante que penaliza hasta 20 años a los traficantes de personas. Así que hacemos un llamado a todos los que nos ven ahorita para que no se dejen estafar por estas personas y no sean parte también de este momento que solo hace sufrir a nuestros hijos y a las personas más vulnerables en la región. Y esta coalición me imagino que son los gobiernos del Triángulo Norte junto con Estados Unidos. Efectivamente, venimos trabajando y no del Triángulo Norte en realidad, toda la región. Recordemos que este es un problema que viene desde Chile hasta acá. Tenemos hermanos caribeños que nos han visitado, haitianos y ahora incluso africanos, uzbequistanos están pasando por la región. El tema de la crisis en Ucrania ha venido fortaleciendo y tenemos que estar ahí y poderles servir y evitar que ellos sean víctimas de estos grupos delincuenciales. ¿Y de qué manera van a intentar cortar el flujo migratorio de Estados Unidos? Bueno, lo fundamental es comenzar a trabajar en programas de trabajo temporal, en el tema de visas temporales para generar una serie de programas de movilidad ordenada, segura, regular y especialmente optativa. Trabajar no solo en este sector, sino también en generar inversiones directamente en nuestros países de la región que tengan las condiciones para hacerlo y generar empleo en el país. El presidente Alejandro Yamatey acaba de hacer un llamado que para el 2030 queremos generar dos millones de empleos para nuestros jóvenes y así lo vamos a hacer. Y por último, Canciller, ha habido denuncias por parte de fiscales en Guatemala que hablan que no hay suficientes garantías frente a la impunidad y frente a su vida para hacer el trabajo en su país. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué garantías se les da a los fiscales en Guatemala? Por supuesto, yo creo que es una pregunta muy válida. En Guatemala hay democracia, Estado de derecho, hay libertad de expresión. Prueba de esto es que estamos aquí y prueba de hecho es que ellos se pueden manifestar también libremente al respecto. Sabemos que hay un sistema de justicia, que ellos tienen diferentes garantías. La presunción de inocencia que es la más importante, nadie puede ser condenado a menos que sea citado y vencido en juicio. Estamos dando seguimiento, pero el Poder Ejecutivo es completamente independiente al Poder Judicial y eso es fundamental para nosotros y estaremos, por supuesto, como gobierno llevando todos los planteamientos para garantizar el respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué cree que hay personas del aparato judicial que han tenido que salir de Guatemala? Bueno, yo creo que es una decisión que cada una de las personas tiene. Creo que tenemos que entender que el proceso está ahí, que existe, que es importante que podamos acudir a los tribunales para presentar las pruebas de descargo, pero la presunción de inocencia es fundamental y, por supuesto, cada una de las personas es libre para hacerlo y también lo pueden hacer de una manera como la han venido haciendo y decidiendo a dónde poder hacerlo. Gracias por ver el video.